A gran paso, va por tierras del duelo, caballando por mares de nubes al son del trueno, empullando el rayo dorado, y alzando en su diestra la marca del astro sagrado. Sobrevuelan las cumbres heladas, a los del sagrado caballo, devorando la luz de los valles, e implantando la noche a su paso, al galope por las tierras llanas, al luz del equino sagrado, exhalando niebla y cencellada, y las carchas a la dolor de locas. A gran paso, va por tierras del duelo, caballando por mares de nubes al son del trueno, en cielo, encolerizado, lanzando puñales de hielo al campo sembrado. A gran paso, va por tierras del duelo, caballando por mares de nubes al son del trueno, y las que sucede el zanino sagrado me hanきetado por mares de nubes al tono y al polvo del staff. ¡Buenas mat Phillips! Abogado por mares de nubes al son del centro de nubes al son del prepare. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!